Shalom, shalom. Shalom, amigos. Hoy estamos en el día miércoles de la parasha que se llama Vaigash. Una parasha muy peculiar y que cada vez, como todas las parashiot, la tomamos de otro lado, de otro enfoque, de otro punto de vista. Y pocas veces lo que viene una parasha específica a enseñarnos tiene tal capacidad de, como se dice, romper los ojos. La parasha anterior, el Ketz, de la que aprendimos nuestra última lección de sueños. Se acuerdan que hay siete sueños en la Torah. El primero en Vayetze, cuatro en Vayeshev, el primero es de Yaacov, los segundos dos de Yosef, después otros dos de los ministros de Faraón y, por fin, otros dos de Faraón. Y con eso se completan siete sueños que son como, que están en representación de las siete sefirot inferiores. Y ahí se completan los sueños, pero pasa otra cosa. Pasa toda la historia, todo el principio de la historia del retorno entre Yosef y sus hermanos. Los hermanos de Yosef fueron enviados por su padre Yaacov a Mitzrayim a conseguir, a Egipto a conseguir comida, porque hay escasez de comida, hay hambruna en la tierra de Israel. Y entonces toda la historia en la que Yosef les hace una trampa, les hace una emboscada para llegar a aprisionar a su hermano Biniamín y someterlos a prueba, ver si realmente a sus hermanos se arrepintieron de lo que le hicieron a él. Y ahora están dispuestos a asegurarse de que no ocurra tamaña injusticia de nuevo. Ahora, ¿qué fue lo que le había ocurrido a Yosef? Lo que le ocurría a Yosef fue que cuando su padre lo envió a los 17 años a ver cómo estaban y cómo les estaban saliendo las cosas a sus hermanos, que habían ido a pastorear su ganado y habían ido acá cerquita, habían ido a Dotán, a Dotán, por donde viven mi hija mayor, Vera, con su marido Rabariel y mis cuatro nietos mayores, allí estaban los hermanos de Yosef. Yosef fue obedeciendo a su padre a ver cómo les estaba yendo y ellos lo odiaban mucho por sus sueños de grandeza y lo raptaron, lo secuestraron y lo vendieron como esclavo. Y pasan muchos, muchos años hasta que en realidad es Hashem el que lo quita, lo saca de la cárcel. Ocurren una larga serie de milagros. Y todo lo que pasa a Yosef, y cada año me asombra más todavía. Es increíble, 20 años pensando, algún día voy a ser grande, algún día voy a salir de la esclavitud, algún día voy a salir de la cárcel. Supongo que mucha más gente en el mundo, pero quien hoy día vive en Israel y haya tiempo y capacidad mental para pensar, cuando llegamos a este punto que les acabo de decir, te salta un fusible. Piensas en toda la gente que lleva 70 días casi secuestrada en manos de seres horribles, en Haza, personas que no tenían nada que ver con milicias, que no tenían nada que ver con opresión, con nada de eso. Gente pacífica que estaba en sus casas, la mayoría de ellos militantes a favor de ayudar más aún a los pobrecitos habitantes de Haza. Hombres, mujeres, niños que fueron sacados brutalmente de sus casas, ni hablar los que fueron asesinados ahí, las violaciones, los descuartezamientos, pero esos no están vivos. ¡Cállate la boca vos! ¡Check it! Esos no están vivos. Los que sí están vivos son los que llevan casi 70 días secuestrados y ellos no saben nada de afuera. Yo me imagino, yo no me imagino nada, es inimaginable. Los que han logrado salir de ahí cuentan cosas horribles. Pero imagina por un instante. ¡Cállate la boca y déjame concentrarme! Imagina por un instante. Que te levantas, te despiertas al día 59 o el 65 de esa cosa tan horrible de estar en un lugar donde no ves la luz del día jamás, donde no sabes, quiera si es de día o es de noche, porque estás atrapado en túneles a decenas de metros de profundidad bajo la tierra y te despiertas al día 59 o el 65 y otra vez abres los ojos y dices no, no puede ser, no puede ser que esto sea mi vigilia. Esto solo es admisible en una pesadilla, pero no en la vigilia. Una vez que he abierto mis ojos, no puede ser esto lo que yo me encuentre. Esto no es la vida, no es la vida que yo vivo. Y entonces pasa todo otro día en el cual una vez en el día te dejan ir al baño en el cual te dan uno o dos vasos de agua en el cual en un momento te dan una pita, un trozo de pan así para repartir con otros dos o tres. Y otro día más. Y en el momento en que tú tomas conciencia de eso, Dios mío, inevitablemente un escalofrío te recorre, un temblor, un por qué, por qué, por qué, Dios mío, tiene que ser todo tan cruel y tan difícil. Estamos en Israel, en plena guerra, en el frente sur, en Asa, en el frente norte, en Líbano, con Siria con ganas de jugar también, con Irán con ganas de jugar con nosotros también. Allá más al sur, pasando Arabia Saudita, a mano izquierda queda el Yemen, que está decidido a que ningún barco pueda llegar por el Golfo Pérsico a Israel. Y por consiguiente no pueden llegar barcos tampoco al canal de Suez, y el canal de Suez es el que conecta todo el océano Índico con el Mediterráneo, y por allí pasa un porcentaje inmenso de las mercaderías que se mueven en el mundo. Y tenemos los frentes internos. Hay manifestaciones todo el tiempo por liberar a los secuestrados. Y yo, fíjense, voy a agarrar el Jumash acá. Cuando veo eso, trato de imaginarme sensaciones. Miren, la Parashamiketz termina con la última gran trampa, la última gran emboscada moral que les tiende Yosef a sus hermanos para ver si ellos merecen su perdón ahora por fin. Van a tener que redimirse, van a tener que volver a vivir la situación en la que tienen un hermano secuestrado, y a ver cómo actúan ahora. La vez pasada fueron ellos mismos que lo secuestraron y lo vendieron. No hubo allí ni empatía, ni compasión, ni nada. Solo pasados los años mucha culpa, que recién ahora, cuando Viñamín, el hermanito pequeño, que no es un niño, tiene 40 años y es padre de varios hijos, pero igual es el hermanito pequeño. Y es el hermanito pequeño de Yosef, especialmente, porque es el único otro hijo de Rahel, de la misma madre que Yosef. Ahora, cuando el virrey de Egipto, el virrey de Mitzray, ese ser terrible que en realidad es Yosef, y ellos no lo saben, ha encerrado al hermanito menor, ahora es el momento en que van a tener que demostrar si aprendieron la lección, si ahora tienen empatía, si ahora tienen suficiente compasión como para saber que no se deja atrás al hermano, que no se deja atrás un hermano en cautiverio. Nuestra parashamiketz de la semana pasada termina diciendo Yudá, que es el que dirige a todos los hermanos, le dice a Yosef, está bien, Dios nos halló culpables a todos, se ve, si tú hallaste que nuestro hermanito menor fue el que robó tu copa. Bueno, esto debe ser de Dios. Nosotros no podemos volver a nuestro padre sin él, de modo que decidimos quedarnos todos a ser tus esclavos aquí. Yosef, o sea, el virrey de Egipto, le responde, Dios libre y guarde, Dios me libre y guarde de hacer algo así. El hombre que he encontrado la copa en su mano, él va a ser mi esclavo, Biniamín, y ustedes, váyanse para Shalom, donde vuestro padre. Y ese momento es tremendo, es tremendo. La prueba, la prueba es atroz. Estás libre, puedes irte, solamente yo me voy a quedar acá con tu hermano cautivo. Tú puedes irte y continuar tu vida tranquilo. ¿Qué va a hacer Yodá? ¿Qué van a hacer todos los hermanos? Tenemos una última señal impresionante en las últimas palabras de la paraya pasada. Dice Yosef, Beatem, y vosotros, subid a la tierra de Israel para Shalom a donde vuestro padre. Y todo eso junto, subid para Shalom, como si fuera posible tener Shalom cuando dejas un hermano cautivo, clavo. Subid para Shalom a donde vuestro padre. todo junto tiene valor numérico 616. Como sabemos desde Sabiel 616 a Makom y Malé Gesronjá. El lugar sagrado, lo divino, el creador que te incluye. Él va a suplir tu falta. Eso dice Yosef. Y entonces hasta les da la excusa porque si sabes que el creador va a suplir tu falta, entonces ni siquiera tienes que sentirte culpable. Tú te vas y sigues tu vida, pero no. Sacar a tu hermano de cautiverio es algo que sólo tú puedes hacer. Sólo tú debes hacer. y no está ahí sino para desafiarte y algo tengo que hacer aún si me estoy entregando porque Yehudá en nombre de todos dijo todos nos quedamos todos entregamos nuestra libertad todos nos quedamos aquí si no podemos liberar a nuestro hermano. Yosef cruelmente les dijo no, no ustedes se van de acá y se van para Shalom. Me hace pensar en el cretino hijo de mil de Klaus Schwab del foro económico mundial con esa con esa frase maldita tan repetida no vas a tener nada y vas a ser feliz uno de los malditos que hay que sacar de encima nuestro con ayuda de Allem Allem tiene que sacarlo de encima nuestro y entonces termina la parasha pasada y ahora viene un momento que nos va a asignar para siempre llega un momento que nos va a asignar para toda la historia ahora es cuando Yehudá va a decir ok hasta aquí señor virrey me dirigí a usted como un siervo como un esclavo rogué supliqué incluso renuncié a mi libertad y me entregué en tus manos todo porque liberes a mi hermano que tienes cautivo pero ahora que he agotado todas las palabras que he dicho todo lo que podía decir y tú no has cedido tú te has quedado en tu posición inicial quieres quedarte con mi hermano cautivo lo cual para mí es absolutamente inaceptable no me voy a ir de acá sin mi hermano dice Yehudá no nos podemos ir de allá sin todos nuestros hermanos dice Yehudá y acá es paradigmático porque dice y se dirigió a él Yehudá y habló en mí mi señor tu siervo va a hablar a tus oídos y no te enojes porque esto recién empieza Yehudá ahora se va a parar va a volver a explicarle toda la historia a Yosef pero lo va a hacer desde otra posición lo va a hacer desde una posición de fuerza lo va a hacer desde una posición en la que dice no te engañes tú estás en un trono de rey y eres como el rey como el faraón del país más poderoso del orbe y sin embargo no te engañes si nosotros nos enojamos de verdad no vas a poder contra nosotros si nosotros nos enojamos de veras vamos a destruir Mitzrayim y vamos a liberar a nuestro hermano si hace falta vamos a destruir a Asa y vamos a liberar a nuestros hermanos dice Yehudá porque es completamente inadmisible lo contrario y entonces Yehudá por última vez agota palabras y los exégetas abundan en decir hasta qué punto y Yehudá muestra que ha hecho Teyubá por lo que pasó tantos años atrás esta vez puesta ante él la misma prueba hermano cautivo ¿qué vas a hacer? esta vez esta vez él no lo va a dejar pasar esta vez no hay ningún modo de que el hermano se quede cautivo no hay ningún modo de que ellos se vayan a sus casas y empiecen otra vez a vivir sus vidas con normalidad y dejen un hermano cautivo por eso las primeras palabras de la parasha Baigash Baigash Elav Yehudá Bayomer y se dirigió a él Yehudá y le dijo y dijo son cuatro palabras que juntas en hebreo tienen valor 653 igual que la expresión Kol Bnei Israel todos los hijos de Israel eso es lo que dijo Yehudá eso es lo que está en el fondo de lo que dijo Yehudá todos los hijos de Israel juntos como decimos una vez por mes el Shabbat previo a Rosh Hodesh el Shabbat previo al inicio de un mes nuevo nosotros bendecimos esa luna nueva y decimos Javerim Kol Israel unidos amigos entrelazados todo Israel y digamos Amén y ahora más que nunca Israel como hemos hablado juntos tantas veces y como he escrito en al menos un par de mis libros con ayuda de Hashem el concepto de Israel ahora es el concepto de Israel y todos sus socios ser Israel hoy es estar en el pacto de la Geulá estar en el pacto de la verdad de la justicia de la compasión del Shalom estar en el pacto de la Torah de la Torah esencial de esa Torah que hace que se revele el sentido de toda la creación en nuestras manos Kol de Israel todos los hijos de Israel le dijo ya entonces Yehudá Yosef ni uno menos no se dejan jamás cautivos detrás seguimos en régimen de que lo que estamos haciendo es compartir algo de mi estudio matinal que a veces es el estudio dentro de un libro y otras veces como hoy es eso con lo que me fui a dormir y eso con lo que me desperté porque te rompe la cabeza mira todos o supongo que la mayoría de nosotros nos nos criamos entre otras cosas con al menos los viejos como yo nos criamos con una literatura muy empática yo recuerdo en mi biblioteca libros como Mujrecitas Hombrecitos libros de de orfanatos manejados por por gente buena que llena de amor a quienes no tienen nada me acuerdo los muchachos de Yo después de Hombrecitos e incluso veinte años después esos libros maravillosos de Luis Mealcott donde nos llenábamos de esa experiencia de compasión todos quienes leíamos esto caramba creíamos que un orfanato era era uno de los de los mejores lugares que te podía caer en gracia algo algo terrible e impensable pero pero allí la pasaban muy bien y y vivían con mucho amor tanto amor que incluso veinte años después me acuerdo el libro que se llama veinte años después y ya los muchachos del orfanato de Hombrecitos ya son adultos y recuerdo ya ni siquiera estoy seguro si está en el libro o no está en el libro pero hay está en el libro un personaje que fue de los últimos en entrar al orfanato y se llama Daniel como yo y estoy hablando de un libro que acaso leí por última vez hace cuarenta y cinco años o un poco más en Hombrecitos está Daniel que es muy travieso y y y se ve que vino con conflictos y veinte años después yo la que tenía el orfanato yo puedo estar orgullosa de Daniel y Daniel que ahora es un adulto sigue viniendo a visitar a su mamá postiza que lo crió y hay tanto amor ahí o o libros libros como Azabache o como Jerry y Miguel el hermano de Jerry el primero de la vida de un caballo y su amiga la yegua bravía y los otros dos de dos perros que viven a borde de un buque no me acuerdo de que autores son libros libros llenos de de compasión y de amistad y esos libros no nos prepararon para para tantas cosas tan horribles que venimos a enterarnos de adultos y y acaso acaso lo mejor que hizo ayer con nosotros cuando nos dio la Torah es darnos un un libro un solo libro que en sus múltiples dimensiones incluye todo lo que precisamos todos los arquetipos todos los paradigmas al punto que caramba nunca antes de este año y he leído alguna vez la parasha Miquetz la parasha Baygash nunca antes se me hizo tan patente ese abismo que hay entre el final de Miquetz en Bereshit Génesis 44 17 y el principio de Baygash en Bereshit Génesis 44 18 al final de Miquetz todavía hay una posibilidad de que seamos irredentos para siempre de que no haya salvación para nosotros si aceptamos las condiciones de este Rey no hay salvación para nosotros estamos perdidos para siempre si somos capaces después de ya haberlo vivido una vez si llegamos a ser capaces de otra vez cometer la inmoralidad de dejar detrás a nuestro hermano cautivo e irnos para Shalom como si fuera estamos perdidos para toda la historia pero si en vez de eso nos levantamos como Yehudá y decimos mire Señor nosotros venimos por las buenas danos ya mismo a nuestro hermano cautivo porque si no lo haces no va a quedar nada de ti ni de tu reino así no quede nada de nosotros tampoco en ese momento en ese momento nos ganamos la Yehudá en ese momento nos ganamos la redención no voy a hablar de política porque esto no tiene nada que ver con política en este país la dimensión política de lo que pasa en este país hoy es mucho más compleja y mucho más horrible y la hemos comentado de alguna manera pero no es para ahora es otra la dimensión la dimensión moral mira yo no sé no sé cómo se agarra un revólver no sé cómo se agarra un arma de fuego no creo que sea muy útil estar yo en el frente físico de batalla pero pobre del que no eleva cada día una plegaria por ese viñamín que está cautivo en manos de esos seres tan crueles que quieren tan mal a todos los demás no hay que tener misericordia de ellos si hay que tener misericordia de los otros que están cautivos de ellos que son los pobladores de esa tierra de allá muchos de los cuales podrían ser moralmente salvables de caso y otros muchos no y están en el camino de liberar a nuestros secuestrados ojalá no sólo que vuelvan todos como volvió viñamín y cuando y cuando fueron un par de páginas después los hermanos de Yosef y volvieron y volvieron donde su padre y le dijeron oh Yosef Jai Yosef está vivo y está libre y y es el que gobierna Mitraim que gobierna Mitraim y todo eso a Yaacov en el principio en el principio le importó nada oyó que Yosef está vivo y dice la Torah Vateji Ruach Yaacov Abihem y revivió el espíritu de Yaacov su padre en el momento en que te enteras que tu hijo que estaba que estuvo en cautiverio y tú lo creíste muerto pero olvida eso está en cautiverio y tú no sabes si vivo o muerto en el momento que te enteras que está vivo y además está libre en ese momento revive el espíritu del padre de lo que entendemos que el espíritu de Yaacov no estaba muy vivo hasta ese momento como el espíritu de todo padre que está en esa incertidumbre del cautiverio horrible no solo el padre padre madre hijo abuelo ha ido todo hoy día te invito tras haber aprendido juntos este abismo que hay que cruzar elevemos juntos cada día nuestra tefilá ven únete a la mía únete a la de todos los que estamos pidiendo liberación de los cautivos a la de todos los que estamos pidiendo que todos todos los idiotas útiles que se cuentan por decenas de millones en el mundo y que no entienden nada de lo que está pasando y que entonces son estos imbéciles destruy palestine from the river to the sea que se les viene a ellos el terror si nosotros no los salvamos como le hubiera pasado a Yehudá si Yosef no hubiera sido Yosef sino de verdad un raptor cruel y sádico y si Yosef no se hubiera plantado ante él entonces seguramente desde ese mismo momento todos los hijos de Israel Kolb de Israel 653 como el principio de la paraya hubieran se hubieran convertido en esclavos de ese rey malvado y nunca jamás habría habido para ellos liberación dijera acaso mi ley que dijo aquí Yehudá viva la libertad carajo es el espíritu de redención lo que tenemos que guardar en lo más en lo más en lo más oscuro fijaos Yehudá es un rey Yehudá es un hombre enorme es un heredero de realeza y en el momento de la verdad Yehudá sabe que todo eso no vale nada si no supera la prueba de liberar a sus cautivos está dispuesto a convertirse de rey en esclavo ahora mismo pero de ninguna manera a irse e imaginar que se va para Yalón dejando un cautivo atrás en manos de seres malos y crueles aquí nos plantamos en Tefilá y en guerra que es sagrada que es por la vida por otro lado todos los que no estamos en la guerra porque al fin y al cabo yo estoy sentado aquí contigo y miro para allá y veo el mar y sin embargo pobre de mí si no estoy en la guerra pobre de mí si no estoy intentando ser útil a los que están cautivos y a los que están acá y tienen gente más próxima que yo en ese cautiverio horrible imagina imagina levantarte cada día ahora no como dijimos al principio siendo el cautivo imagina levantarte cada día y sabiendo que tu hermano está ahí cautivo no tengo un hermano de sangre cautivo en Asa tengo cerca de 140 hermanos de espíritu cautivos en Asa y tengo más de 200.000 hermanos empuñando armas para liberar a estos cautivos y para proteger mi vida de esos seres horribles que quieren asesinarnos y cada día cada día me estoy imaginando a Yehudá en ese momento ¿cómo haces para poder tomar un café caliente y sabes que a tu hermano nadie le está dando un café caliente ¿cómo haces para bendecir por el aroma del jazmín que tu hermano en cautiverio seguramente le cuesta siquiera evocarlo ahora ¿cómo haces para bendecir por una buena comida? ¿cómo haces para bendecir como estoy bendiciendo desde ya cuando faltan unas 7 horas para que con ayuda de Hashem mi hijo Yossi con su esposa Karen y con mi nietita Oriá vengan aquí de visita y es una bendición increíble pero hay hermanos míos que son abuelos y están cautivos y hay hermanos míos que son nietos y están cautivos y entonces yo bendigo pero a cada instante tengo esa conciencia que me hace pedir que de cada cosa buena que reconozco en mí y ahora todo lo que exceda a la situación miserable y horrible de estar semi desnudo en un lugar frío bajo tierra pasando hambre y miedo todo lo que está por encima de eso como como se dice es bonus y todo lo que está por encima de eso es razón no sólo para una gratitud infinita sino para una plegaria en el momento mismo diciendo ojalá que a ellos también por favor Hashem a ellos también por eso creo es que en esos puzles mágicos de números con que Hashem armó la Torah hizo que esas palabras que dicen y se dirigió a Eliehudá y dijo el momento en el cual nos sacamos los guantes el momento en el cual que te quede claro yo no me voy a ningún lado o me das mi cautivo o vas a tener que matarme porque si no te voy a matar yo a ti eso vale Kolbnei Israel todos los hijos de Israel como tú y como yo ni uno menos nunca y gracias a eso no hizo falta la guerra en Eliehudá en ese momento esa era la prueba probablemente nosotros hoy estamos estamos en una espiral distinta de esa misma guerra y se han vivido acá muchas cosas muy horribles por muchos años y tenemos que ser capaces de demostrar que no dejamos un cautivo atrás que nos quede esto de nuestro estudio de hoy que nos quede esto de nuestro estudio de hoy para todos los órdenes de nuestras vidas para ti que eres padre que eres hijo que eres hermano tío abuelo nunca se deja cautivos atrás y cautivo no es solamente el secuestrado en la guerra cautivo es el que está aprisionado por una droga el que está aprisionado por ideas muy dañinas el que está aprisionado por por una secta por una secta que que hace daño todos los cautivos no los dejamos atrás para eso vinimos a este mundo para ser un ticún de shalom que no excluye a nadie vamos juntos amigos gracias por acompañarme hasta aquí hoy también seguimos adelante mi verjá con ustedes mi verjá de shalom con ustedes sigamos expandiendo conciencia e integrando conciencia nueva porque solo nosotros solo nosotros podemos hacer nuestro mundo mejor que en verdad no en verdad es a shalom pero nosotros tenemos que hacer y entonces a shalom es el que hace mi bendición con todos amigos shalom 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 shalom